Amigos bien, nosotros nos encontramos desde Patillas con nuestra amiga Luz M. Nery Figueroa. Luz M. Nery Figueroa. Dejarte con gusto. Señores, ella tiene un talento espectacular. Cuéntanos, ¿qué tiene para ella? Bueno, te cuento que tengo la cáscara de ajo y cebolla y la flor de cebolla. Entonces también rego con toda clase de semillas y con la flor de maga. Ah, la flor de maga. Pues yo recorto toda la maga, le doy color. Y para aquellos que no saben, la flor de maga es el árbol adóctono de Puerto Rico. Ahí está, eso es para esa pregunta que vale $10,000 dólares. Y lo que yo le corto la flor, borro la casita y le pongo cebolla y ajo, que todo lo aprovecho. No boto nada. Y toda clase de semillas. Mira, aquí está la cebolla, el ajo. Oh, una cosa importante. Lo que yo uso aquí de decoración, todas ellas, es lo que yo le corto al ají. Cuando me hacen el sonfrizo. Y con la hoja de playa de uva, hago la flor. ¿Y dónde la pueden conseguir? En la playa. ¿Y a qué no habría pesquera de patilla? Y al 187-247-4947. ¿Qué es ese mismo número? 187-247-4947. Ok. Vale.